¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos, vamos. Desde Huancayo, Juan Cariano, para Francia, para Vicente. Estas tus pestañas a que le beso, a que le beso En la piel de grano, hasta el corazón, hasta el corazón Estas tus pestañas, hasta el corazón, hasta el corazón En la piel de grano, hasta el corazón, hasta el corazón Y copal que mi hijo, porque eres así, porque eres así Alegre para otras, triste para mí, triste para mí Lindo, orgínico, porque eres así, porque eres así Alegre para otras, triste para mí, triste para mí Ayer por la tarde yo te conocí, yo te conocí Ahora que te conozco, me muero por ti, me muero por ti Ayer por la tarde yo te conocí, yo te conocí Ahora que te conozco, me muero por ti, me muero por ti Vamos, vamos a atentar, vamos a la elección ¿Qué te vas a escuchar? Guacaño, para Francia, para todo el mundo Con cariño, te queríamos Eso sí Agüétame, me muero por ti, me muero por ti Agüétame, me muero por ti Y no vuelves jamás A ver si te salga, te la puedo olvidar Esta loca pasión, que me aconestan Esta loca pasión, que me aconestan Como las palomas, que quieran ver Irme de tu lado, volar, volar, volar A ver si de esta patea puedo olvidar Esta loca pasión, que me aconestan Esta loca pasión, que tengo yo Corazón, corazón, que te vas a escuchar Corazón, 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 corazón Que ahora ahora es la vez, corazón Todo mal viene en el revivio, solo la voy a vivir no hay cuando Todo mal viene en el revivio, solo la voy a vivir no hay cuando Me dicen, me cuentan, que ya tienes otra dueña Me dicen, me cuentan, que ya tienes otra dueña Picante como en la gente, separas de mi Yo sé que vas a poner por algo que tengo aquí Yo sé que vas a poner por algo que tengo aquí Picante como en la gente, separas de mi Yo sé que vas a poner por algo que tengo aquí Y yo sé que vas a poner por algo que tengo aquí Claro que vas a volver Y ven, te quiero hacer Oh, ya la se acabó Piñate o no, piñate No, ya la se acabó No, ya la se acabó No, ya la se acabó No, ya la se acabó